Yo tengo una canción que voy a cantar a continuación y es una canción bien especial para mí, sé que para muchos de ustedes también. Es una canción que es para todas esas personas en el mundo, en Argentina y alrededor del mundo que han sufrido una falsa mentira. ¡Yonel! Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte. Y no, no sé qué pasó, pero ya todo murió, tú me dijiste mentira. Mentira, tuve que decir adiós, todo se acabó, falsa tu vida, teme. ¿Cómo dice? Ay, no me llames, no me, pa' ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió. Y yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras. Y ya, falsa tu vida de mentiras, ya no quiero verte. Ay, no me llames, no me digas, pa' ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió. Mami, y yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras. Nadie de amor se ha muerto, la música en la calle a mí me tienen envuelto. Y ya, por ti ya nada, ya siento, y desaparecieron todos los sentimientos. Y yo sé, que tú sufres día a día. Y tal vez, tú me tiras yo. Y ya, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó. Tú no sabías valorarme, no te quiero, girl. Porque el amor que yo tenía, se quedó en ayer. Y seguiré soltero hasta que llegue a la... Dime el alcohol, pero vamos a derrumbar. Y ya, no se oye. Pa' ti ya no tengo tiempo, y si ya todo murió. Y yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras. Me dice mi pana que tú me buscas, mi hermana me dice también que ella le pregunta. Por mí. Ya yo no estoy pa' tu ego. Supera tu vida, mamita. Deja tu ego hacia mí, para yo vivir con tu falsedad. Prefiero que me acompañe. La soledad. Tu corazón está lleno. De falsedad. Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás. Y yo sé, que tú sufres día a día. Tal vez, tú me tiras yo. Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó. Ya me cansé de buscarte. Y no he podido encontrarte. Y no, no sé qué pasó. Pero ya todo murió. Tú me dijiste mentira. Tuve que decir adiós. ¿Cómo dice todo el mundo? Pa' ti yo no tengo tiempo. Y si ya todo murió. Y yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah.